LENENSE 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 ¿Dónde entro? ¡Bien cál! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde llevo? ¿Qué has fui? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Qué va a pasar! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡A machen, ¡ ven! ¡Gracias! ¡Buena tuya, Jorge! ¡Aguanta ahí! ¡Bien bornero, bien! ¡Gracias! ¡Buen pie Mosqueego! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huerosanezza! ¡Fuerosanezza! 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 ¡Gracias! 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 ¡No vayas a mi! ¡Como ya en mi! ¡Buebla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, va, va! ¡Vale, Robert! ¡Bien, tira! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien, tira, tira! ¡Bien, guapa! ¡Bajate! ¡Qué guapa! ¡Ale, va! ¡Bien, espaya! ¡Sale, sale! ¡Baja, Jaime! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Mortero! ¡Baja! 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 ¡Tome, hombre, today! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!